en los acuerdos del milenio, muchas otras. Yo creo que uno tiene que determinar y rayar su metropolitano. O sea, tú rayas tu cacha. Tampoco te puedes hacer responsable del hambre en África. Yo les voy a poner un ejemplo. En BIC, cada año decidimos hacer una gran campaña para algún tema en alguna parte del mundo. O sea, se reforestaron manglares en alguna parte de África. Este año construimos escuelas en Argentina. Y es cierto, está bien. Somos una empresa multinacional que está bien. Yo creo que el rato que tú puedes hacer esas cosas más pequeñas, como rayar tu cancha, y hacer cosas locales, importantes, aunque sean pequeñas, ya genera un mercado. Y no hablo de generar cosas que están más allá de lo que debes hacer normalmente. A mí me pareció algo mucho chocante. Leí un tema que decía, ¿qué se te ocurre hace una semana? Al principio me pareció chocante, como decía. No entiendo con qué las empresas se dedican a construir escuelas. No entiendo con qué las empresas se dedican a construir, qué sé yo, albergues y esas cosas. La empresa debería de dedicarse a su razón social primero, que es generar empleo, dar empleo para alguien, capacitar a sus empleados, etc. Pero todo eso de generar escuelas, de hacer esto, es labor del gobierno. El gobierno no lo hace bien, exijan que el gobierno lo hace. Y paguen sus impuestos para que lo hagan bien. La empresa tiene que hacer lo que debe hacer. Como te digo, rea tu cancha y no necesitas ser Bill Gates y poner una fundación para los enfermos terminales o para la educación o otra cosa. Lo que necesitas es cosas simples. Ayer hablábamos de cuántas horas de capacitación tiene un empleado en la empresa al año. ¿Cuál debe ser el número de horas ópticas? Las empresas que dicen que son ultramodemas hablan de más de 100. 100 horas de capacitación para un empleado al año. Más de una semana completa capacitándose. Hay otros que rayan en la exageración, dicen 300, para mí exageración, 365 horas. Una hora al día de capacitación por lo menos, por año. Ya estamos viendo a niveles económicamente altos. No solamente lo que cuesta la capacitación, sino lo que cuesta el tiempo de la persona capacitándose. Pero si nos ponemos un punto, hoy tengo 8 y quiero llevar a 20, cumplámoslo. La persona que se capacita, no necesariamente se capacita para generar ingresos y mejoras en tu empresa. Mejora en todo lado. Mejora todo. Piensa que la capacitación no necesariamente tiene que ser en procesos. Hay que hacerlo. Pero puede ser también mejoras en esquemas sociales, en esquemas humanos. Capacítalo de ser mejor speaker, capacítalo de ser mejor jefe. Y comienza a poner el esquema humano dentro de las gestiones grandes. Y vuelve a lo mejor. O sea, no te digo que... Yo creo que hay muchos empresarios que lo están haciendo. Yo veo muchos proveedores míos que lo están haciendo. Veo muchos clientes míos que lo están haciendo. Por lo menos tienen claro cuál es su cancha y dónde la tienen real. No sé si contesté. Perdóname. No sé si conozca que la justa no cae en el ente que el procurador del sistema y el procurador de la justicia. Acaba de evitar el gobierno que ha hecho el objetivo de esta profesión. ¿Consigua usted que debe ser un director de la justicia de la justicia? Creo que el tema debe ser voluntario. Sinceramente. Pero a las personas que lo logran, que logran certificar los esquemas de buen gobierno corporativo o alguna certificación así, deben tener cierto tipo de incentivos adicionales y diferenciados. Te pongo el caso como lo que supuestamente están haciendo con el hace bien, hace mejor. No sé si lo han escuchado. Si cumples estas cuatro éticas supuestamente que tiene empresariales, vas a tener beneficios en acceder a créditos de banco de fomento de no sé qué cosas y vas a tener en cierta manera una forma de decir al SDI mira, yo te cumplo me ayudan cada seis meses y estamos bien y tal cosa. Y no estar con una serie de esquemas constantes que pueden ser manejados. A veces incluso te toman tiempo de estar presentando documentos cada vez o cuando traes un contenedor salga rápido. Yo creo que deben ser voluntarios. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que te digo en temas generales las buenas prácticas del gobierno corporativo tienen que llegar voluntariamente porque si no no lo haces como parte de tu misión lo haces para cumplir. Entonces yo lleno una serie de papeles los que hemos participado en el manejo de procesos si no la crees llenas todos los papeles todos los procesos de la auditoría la dejas papelito pero ya el rato en los que us o sea pasar una auditoría es facilísimo. ¿Sí? Tienes una persona llena de papeles cumplió se cumplió ya se fue. Yo quería restatar de la presentación cuando hablaste del tema de los diferentes de cómo competir las estrategias para las competencias acerca de lo que tiene que ver con la estrategia de servicio y un poco comentarles la experiencia que nos tocó vivir en los últimos 10 años nosotros tenemos una compañía de muchas asistencias en donde damos diferentes tipos de asistencias asistencias reales en rutas en lugares asistencias médicas autológicas asistencias viajes en fin una cantidad de asistencias nuestro cliente es un cliente de 3 dólares al mes eso es lo que para un cliente nuevo y nosotros nos preguntamos bueno en los últimos 30 años cuántas llamadas telefónicas yo he recibido de mi compañía proveedora de electricidad o de agua o de mi supermercado tengo 30 años pagando de supermercado llamando cada 15 días de plata cuántas veces me llamó el supermercado militar me dijo el primer servicio que le daba y acerca de mis expectativas respecto a él de mi compañía de seguro tengo 30 años pagando póliza de seguro mi compañía y así todos los servicios que ustedes piensan y la respuesta es que realmente a muchas de las empresas les importamos muy poco a los consumidores les importan más sus clientes que sus consumidores y sus clientes son sus canales de distribución en general hasta allí llega un poco la preocupación de ellos muy pocos van más allá nosotros preguntamos ¿será posible llegar al consumidor cuando el consumidor nos pague tan poquito 3 dólares 2 dólares al mes es lo que nosotros cobramos y la respuesta fue sí vale la pena hacerlo vamos a preguntarle a todos nosotros tenemos 1.450.000 consumidores en este momento y estamos dando alrededor de 24.000 servicios al mes y nosotros todos los meses llamamos a los 24.000 clientes que le dimos el servicio ¿cuál fue el resultado de esto de aquí? porque esto tiene un costo hacer este esfuerzo fundamental cuando nosotros entramos en el negocio tenemos el 10% de participación del mercado en los primeros dos años y también en el mercado alrededor de unos 10 productos asistenciados hoy nosotros tenemos el 70% de participación del mercado y tenemos 90 productos gran parte de esos 80 productos adicionales nosotros los descubrimos conversando con nuestros consumidores o sea consumidores que lo llamamos y le preguntamos cómo fue su experiencia que tuvo durante la prestación de nuestro servicio y nos dio ideas a muchos les escribimos porque les pedimos su elección de correo electrónico que sea un requerimiento de cómo mejorar el servicio y ellos se sienten en los críos y en los marcos hemos desarrollado 80 productos y pasamos de ser una compañía de 2 o 3 millones de dólares a ser hoy una compañía de 55 millones de dólares de ingresos a muertos pero lo que les quiero decir con esto es que vale la pena preguntarle al consumidor sobre su experiencia de la calidad de nuestros servicios en todos los ámbitos nosotros esta experiencia la hemos llevado ya hacia otros clientes grandes aquí hay un par de ellos y ellos saben lo que estoy diciendo cómo es y cómo funciona así que vale la pena hacer vivimos o sea las oportunidades son enormes me gustó cuando pasaste cuando el título de tu conferencia decía estrategia en época de crisis en época de crisis si tenemos 6 años de bonanza seguimos pensando en crisis crisis aquí pero cuando dijiste la estrategia de la oportunidad hay una gran oportunidad y la oportunidad que tenemos es que vivimos en un mercado mediocre este es un país mediocre con una industria mediocre y con un empresario mediocre hay excepciones como en todos los padres entonces aquí tenemos una gran oportunidad de darle al consumidor algo que el consumidor no esté esperando nada porque hay tanto nivel de miabilidad que él no espera a nadie cualquier cosa que le des para él se va a sentir muy bien y vas a querer fidelidad y la verdad hacia ti entonces las oportunidades están allí aunque que llegue vuelva lo que creo es una gran oportunidad muchas gracias no sé si hay más preguntas comentarias una pregunta al momento de siempre estamos muy bien en el mercado y cuando nos enfocamos en el mercado el exo de la rutina que siempre hacemos todos los días muchas veces tenemos el objetivo cuando nos enfocamos un poco quisiera saber cuál sería la clave o cuál sería el objetivo porque el exceso el trabajo de la concentración de la gente muchas veces quizás te metes en una burla y no ves más allá y te inmersas en la rutina y te inmersas en la rutina en el objetivo en el enfoque que tenías porque totalmente de los que tenías como por qué vamos a hacer perdón ¿qué posición tienes tú en tu empresa? coordinadora de marketing coordinadora de marketing ok en una empresa la jereza general no puede estar pensando en los procesos operativos debe estar envuelto en cierta manera en procesos operativos un porcentaje de su tiempo pero un gran porcentaje de su tiempo tiene que estar pensando en impedir un largo plazo tú como coordinadora de marketing no puedes estar en los procesos operativos quizás un poco más de tiempo quizás un 40% de su tiempo pero el 60% de lo estante tienes que estar por lo menos pensando en el mediano plazo si no en el largo ¿sí? ¿y cómo lo logras? tienes que tener puntos o hitos volviendo al esquema de Schoenstein ¿sí? me encanta el esquema de Schoenstein en la parte pedagógica tiene cosas muy volviendo al esquema de hitos tú puedes tener hitos en el año ¿sabes qué? al tercer mes todo el mundo para esta cosa y vamos a ver cómo está así como hace el mantenimiento de tu carro llegaron los 10 mil kilómetros paramos esta cosa y el manual de mantenimiento dice que chequeo de aceite chequeo de filtros pastilla de frenos toda la cosa y así tú tienes que tener un checklist de qué es lo que voy a hacer hay los más sofisticados que pueden tener un balance scorecard en la empresa no sé de qué tamaño esta empresa ustedes tienen un balance scorecard que miden hasta si tienen fiebre creo que tienen un departamento para medir pero llega a un punto en el cual tienes un checklist de 5 o 6 cosas importantes que puedes revisar algunas cosas de balance algunas cosas de estado de resultados y algunas cosas de personas estoy capacitando lo que dije que iba a capacitar la gente me está rotando más o menos lo que yo tenía esperado he contratado me he gastado el dinero que quise que quería que iba a estar en campañas de marketing si es que tú dijiste que ibas a estar 50 mil dólares y no te los gastaste algo falla si me explico entonces cada 3 meses cada 6 meses cada 9 meses paga dependiendo como es la dinámica y volatilidad de tu negocio pero paga siéntalos a todos cuando te formos y no te formos un par no pero mira que yo cuando les pongo un par todo el mundo dice si soy un par si sabes que me vale mal y además salimos de aquí nos vamos al cielo nos tomamos un café y todo el mundo te lo agradece en serio te lo agradece porque no va la empresa es algo que estese con el agua hasta acá no va a dejar de vender no se va a acabar no se va a caer el gobierno tal vez pero no ok generalmente no pasa porque pares un día no se te van a ir todos los empleados los proveedores no te van a dejar de vender los clientes no te van a dejar de comprar y además lo puedes planificar que aquí en dos semanas tenemos para ¿para qué? para revisar una mañana revisas todos los indicadores una mañana revisas qué es lo que está mal y pones planes de acción y sigues ¿ya? si ya lo haces cada tres cada seis al sexto mes dices sabes que vamos a comenzar a ver qué vamos a hacer en el siguiente año oye pero faltan seis meses déjate no, sí, sí pensemos un poquito a ver echemos la idea sí o sea que cojan esos papelitos autodecidos y pongan la pared ¿qué quieren para el próximo año? haga su carta a Santa Claus en serio y a veces echar así y yo les digo con todo respeto que de repente nos hace falta sentarnos fumarnos un cigarrillo o fumarnos un rego o tomarnos un café y echar ideas porque si no no ok la palabra marketing como tal se ha vuelto como sinónimo del cuento o sea te echan un cuento por poner en el ámbito que pusiste las cremas de Clivir venga cómprala se va a ver más joven las arrugas no se van a ver entonces tú crees el cuento la compras y el resultado posterior te das cuenta que las arrugas están exactamente igual que cuando te compraste en el Clivir entonces muchas de las ofertas que se dan a través de esta línea que es el marketing son cosas que o expectativas que crean a los consumidores y que en la realidad cuando ya tienes el producto te sientes estafado o engañado entonces poco con lo que tú dijiste si bien es cierto que nosotros tenemos que velar por esa gente con la que trabajamos este valor que tenemos que ponerle también es un valor que debe trascender hacia el fuego que lo que yo estoy ofreciendo a mis clientes que les voy a dar y que van a tener cierto resultado vaya acorde a ese valor que también les estoy compartiendo a mis clientes internos que también se trasladen a estos clientes internos entonces por ahí la pregunta es este es es este válido que este marketing en la en la búsqueda de aumentar las ventas ofrezca o genere expectativas con tantos creativos que tenemos en Ecuador de algo que verdaderamente no es real y que no es lo que se dice que da el producto te voy a dar dos respuestas la corta en el entorno que estamos y luego te voy a dar una explicación un poquito más real la corta es si estamos nosotros teniendo como valores católicos nuestra gestión de administración o de marketing sacar esas ofertas que son mentirosas estaría contraponiéndose contra nuestros valores si fuéramos a los curas más acérvicos es pecado si ya estoy mintiendo va se acabó ya puedes mentir por omisión y hacerte el gil que no sabe pero igual estás mintiendo tienes que regresar a lo que nos decía acá y preguntar a la gente si lo que estamos haciendo es válido pero quiero ir un poco a la parte académica yo recuerdo cuando estudiaba hace 20 años decía que el marketing está para satisfacer las necesidades de los consumidores pero básicamente eso ¿las necesidades se crean o están? ¿quienes son de marketing? ok ahora ¿quien dice que las necesidades se crean? ¿si? hay una que tan otras que no entonces ahora vienen los nuevos que se encaran en el texto de echarse alguna cosa y definir los conceptos las necesidades el marketing está para satisfacer necesidades y deseos ok que hay una separación yo soy un fiel convencido de que las necesidades y ya con ese concepto de deseos no se crean cuando tú te compras algo de Clinique tu necesidad básica es hidratar tu piel y hay en ese frasquito otro tipo de satisfactores que incluso está el ego está la sensación de poder está la sensación de belleza la promesa de juventud etcétera 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 lo mismo hace como satisfacción básica un forza que un Mercedes Benz exactamente la misma necesidad cubre o no ¿sí? sí me transporte la básica transporte yo me quiero ir de aquí a acá ahora si yo tengo algo de necesidad de ego necesidad de estatus etcétera 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 voy viendo un poco más despacio voy viendo un poco más ¿sí? va la la el tema Steve Jobs si saben que Steve Jobs uno de los mayores emprendedores del mundo jamás hizo una investigación de mercado ¿sabían? lea el libro jamás hizo además estaba en contra de las investigaciones de mercado y la pregunta oiga ¿y usted cómo desarrolló la primera pregunta la primera explicación es una pregunta de estas ¿cómo desarrolló la Apple 12? entendiendo lo que quiere el consumidor hizo una investigación no, no, no entendiendo lo que quiere el consumidor todos los que trabajamos en Apple nos volvemos se llama Customer Thinking todos pensamos cómo lo hacen si tenemos que irnos y vivir en el esquema tradicional de una familia tipo media americana no vamos entendemos olemos percibimos ¿por qué? porque cuando hacemos una investigación del mercado muchas veces preguntamos lo que queremos escuchar que nos digan si alguien en los años finales de los 80 hubiera preguntado en su hogar si quisiera tener una computadora hubiera dicho que no eso es carísimo ¿por qué? porque la mentalidad del ser humano en esa época pensaba en una computadora que tomaba la mitad o la cuarta parte de este cuarto y costaba sobre los 20 mil dólares y no hay que programar ¿ya? y aparte tenía que programar entonces ¿cómo llevo la facilidad y la solución de eso? él no creó una necesidad él llevó una solución algo que estaba ahí a ver la gente quiere jugar quiere tener un sistema que le ayude a escribir más rápido que le ayude a guardar documentos porque si no los documentos te manejan esto lo mismo pasó con el iPod lo mismo pasó con el iPad ¿sí? lo mismo pasó con el iPad y de luego cuando ya le volvieron a preguntar cuando sacó el iPad dice mire que dijo Henry Ford cuando creó el carro si hubieran ido a preguntar a la gente ¿qué quiere? él ya le ha dicho un caballo más rápido o sea hay que entender que a veces generamos solución los productos que tú nos dices posiblemente la gente ni siquiera sabía oye que me pueden hacer una consulta de dentista un consulta médico a domicilio por tres dólares no sé no, no existe no existe en mi plano mental ok póngalo y ahí comienzas a generar solución ¿sí? gracias gracias